El premio Turner es el galardón de arte más importante en el Reino Unido. Cada año se premia a un artista menor de 50 años. Entre los nominados de esta edición, el artista colombiano Oscar Murillo y sus 23 figuras de papel maché que representan la mano de obra globalizada frente a un enorme ventanal con vistas al mar. El artista quería centrarse en la situación social y política del Reino Unido. De manera intencionada, el artista dirige la vista al Mar del Norte. Es una mirada hacia el exterior en un enorme lienzo negro. Su objetivo es representar la oscuridad actual del Reino Unido y de todo el mundo. Lauren Sabu Hamdam, de origen jordano, investigó las condiciones en la prisión del régimen sirio de Saidiana, en las afueras de Damasco. Este artista ha creado una instalación de audio y vídeo que explora los testimonios auditivos, es decir, pruebas que se oyen pero que no se ven. Otra de las nominadas, Tai Shani, ha creado este mundo oscuro fantástico. Se inspira en el libro feminista del siglo XV de la escritora francesa Christine de Pizan, La ciudad de las damas. La obra es una combinación de performance, cine, instalación y escultura. Hoy en día no hay tanta controversia, pero los artistas son muy francos y hablan de injusticias o desigualdades en el mundo y de cosas que creen que deben ser abordadas. Creo que es el denominador común de este año. A long note de la videoartista Helen Kamok examina el rol pasado por alto de las mujeres en el movimiento de derechos civiles en Londonderry, en Irlanda del Norte, que comenzó en 1968. El ganador del premio Turner se anunciará el próximo 3 de diciembre. El ganador del premio Turner se anunciará el próximo 3 de diciembre.